Me encogí un año solo en el amor Y de mil veintitantos, si yo soy de igual Tú no me cambiaría Tan solo un día Tus ojos cerrados lo repetiría Me encogí un año solo en el amor Y de mil veintitantos, si yo soy de igual No me cambiaría Tan solo un día Con los ojos cerrados lo repetiría Yo me quedo con eso Los de cada uno rezo No me trae el corazón Donde solo caben besos Hace mucho que no estaba como estoy Siendo yo viviendo y hoy sin importarlo No te puedo opinar, en vez está difícil ponerse En un momento, we like, te ponte de estar Y de que diga que sí que sin ti yo no tuve suerte Pues más para contrario Te fui de bajas llanes, estoy de aniversario Me encogí un año solo en el amor Y de mil veintitantos, si este fue el mejor No me cambiaría Tan solo un día Con los ojos cerrados lo repetiría Me encogí un año solo en el amor Y de mil veintitantos, si este fue el mejor No me cambiaría Tan solo un día Con los ojos cerrados lo repetiría Está difícil que vuelva A ser la misma de antes Si ya no creo que vuelva Que vuelva a enamorarme Está difícil ponerte en el momento Vuelva y te convence Que te diga que sí, que sí, que yo no tuve ser Te vuelvo a estar al contrario Fui de vacaciones, estoy de aniversario Una de los años por el amor Y me gritamos con el suplico No me cambiaría, solo me diría Nosotros quedamos con el preferido